Dos turistas estadounidenses identificados como Aaron y Logan estaban pasando sus vacaciones en México cuando accidentalmente el GPS de su vehículo los envió al poblado de Isidro Cortés Rueda, en Tabasco, México, sitio que está controlado por un cartel de drogas. A través de una cámara que tenían en el carro, quedó grabado en vídeo el dramático momento en que los turistas se topan con los hombres armados, agregando con mucho miedo no, 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 please, please, please mientras lloraban del susto. En este sentido, los narcos intentaban mediar con los extranjeros que estaban muy asustados, ¿están perdidos o qué pedo?, dijeron mientras los turistas insistieron que estaban a punto de desmayarse mientras tocaban su pecho con dolor. Ante el pánico de Aaron y Logan, son los propios narcos los que intentan tranquilizarlos. Uno de ellos le dice que vivió cuatro años en Las Vegas. Pese a las repetidas llamadas a la calma, los jóvenes no acaban de creer que vayan a salir indemnes del encuentro. Finalmente los chicos intentaron explicar cómo llegaron al lugar pero el miedo a morir les ganó y el grupo armado que se encontraba controlando la zona se apiadó de ellos y les dejó ir. No problem, tranquilo güero, les dijeron e incluso los abrazaron y les indicaron cómo debían salir del lugar para llegar a su destino. Paysant y Oward han reconocido que hacer el viaje por carretera en México no fue prudente, pero que volverían al país en circunstancias más seguras. Yo pensé, nos están dejando ir, pueden cambiar de parecer en cualquier momento, tenemos que irnos, no era momento de jugar, explica Paysant tras publicar el vídeo un año después. ¿Me han perdido, qué onda? No ¿Me han perdidoない por qué? No, esp Edward, no, por favor. ¿Dónde vas? Me ofrece No, no, no no, no marble, bien, no Gilbert, ok About to pass out Logan, no, no, it's okay, wil cap No problem, no problem, ok Man, you go, you go Can we go? Because I am perdido Oh my god I've perdido por favor por favor no no ok donde Cancún donde we are going to see mi madre where Cancún no no problem no problem no problem no problem what's your name? Aaron what's your name? what's your name? Aaron Logan what's your name? Philip no problem can I speak English a little? please don't kill us no problem Las Vegas Las Vegas, Nevada oh yeah? ok ok please ok nada ok ok we just want to see birds no papito no ok ok oh my god I'm gonna pass out you're ok here do you need your medicine? no here take no problem no problem here 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 take it now put it under your tongue put it under your tongue oh my god ok 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 no problem ok thank you guys my hands are let's get out of here ok can we go? here 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 ok ok I'm Logan I can't my hands are ok ok I'll drive trade me some ok Jesus 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 Logan Aaron you're fine my hands are clamming up you're fine you're fine no problem ok ok can you don't let me die Aaron you're fine let's just get out of here ok I can't my hands are squeezing together yeah 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 am I ok shhh let me stand up let me stand up ok come on the car is here yeah you want me to no 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 ok ok no 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 Gracias.